Lo verdaderamente relevante es ya no solamente ese terrorismo callejero que es palpable, notorio y obvio, que estamos viendo día tras día en las imágenes, sino que lo verdaderamente destacable de todo este asunto es lo que ya venían comentando los grandes Eduardo García Serrano y Roberto Centeno en las anteriores intervenciones, y es que tenemos un gobierno pro-terrorista, repito, un gobierno pro-terrorista, y de forma más explícita, echenique, repito, un gobierno pro-terrorista que no se cansa de, uno, permitir, repito, permitir lo que estamos viendo y, dos, también de potenciar la violencia, el terrorismo callejero que estamos viendo, además también de, por supuesto, esto ya no es de ahora, el ser pro-terrorista de este gobierno socialcomunista no es de ahora, sino que lo veíamos como pactaba con los proetarras de Bildu, repito, un gobierno pro-terrorista, esta es la base, esto es lo más importante, y esto es el caldo de cultivo, por así decirlo, de lo que estamos viendo. Bueno, fijaros, año 2014, concretamente el mes de abril, la Audiencia Nacional condena a Hassel por enaltecimiento del terrorismo. Marzo del año 2018, la Audiencia Nacional vuelve a condenar al rapero sinvergüenza Hassel por enaltecimiento del terrorismo y, en ese caso, también por injurias a la corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Verano del año pasado, un juez condenó a seis meses de cárcel por agredir, Pablo Hassel, por agredir a la periodista de TV3 en una rueda de prensa. Tribunal, el tribunal confirmó hace dos días, hace dos días, el viernes 12 de febrero, condenó a Hassel, repito, por los delitos de obstrucción de la justicia y también por amenazas a un testigo. Te mataré, hijo de puta, ya te cogeré. Esto no lo hizo Hugo Pérez a Pablo Hassel, esto lo dijo Pablo Hassel al testigo que amenazó. Este es Pablo Hassel y esta es la persona a la cual están defendiendo desde el gobierno de España, desde Unidas Podemos, que es el segundo partido de este gobierno de coalición socialcomunista. Esta, repito, es la persona, este es al machista, por cierto, que yo he visto que... Vale, no lo digas, a ver si nos cierran el directo. Sí, bueno, pues el sinvergüenza... A ver si creen que estás amenazando a alguien. Sí, bueno, pues lo siento. Esto lo decía el propio Pablo Hassel, ¿no? En cualquier caso, repito, la Irene Montero está calladísima, ¿no? Es decir, con esta persona no habría abierto la boca. Si fuera yo el que dijera un cuarto, ya no digo todo, un cuarto de lo que dijo Pablo Hassel en su cuenta de Twitter, bueno, ahora mismo estaría denunciado por todo el gobierno de España, por Podemos y todas las feministas, si no nos cierran, juntas, ¿no? En cualquier caso, esto es por lo que están defendiendo a Pablo Hassel, ¿no? Y ahora están pidiendo, este mismo Podemos está pidiendo meter en la cárcel, ni más ni menos que a mi amigo Miguel Frontera. ¿Por qué? Porque está pidiendo de forma ardua, de forma día tras día, ¿no? De forma sistemática, condenar a Miguel Frontera. Bueno, pues Podemos pide condenar a Miguel Frontera, a este sí que no pide libertad de expresión, pide, ni más ni menos condenarlo, repito, años de cárcel, por poner el himno de España en lo que dice Podemos, que es un parque natural. Entonces, la pregunta es, si es un parque natural, ¿cómo tiene el chaletazo ese construido ahí Pablo Iglesias? Bueno, eso ya nos dará para otro programa entero. ¿También quiere meter en la cárcel? No, a Miguel Frontera podemos, por decir que Iglesias es un hijo de un terrorista. Cuando el propio Pablo Iglesias dijo, de forma orgullosa, que su padre era un frapero, es decir, del frappe, cuando está considerado que es una organización terrorista. Bueno, pues por eso también lo quiere meter en la cárcel Pablo Iglesias, ¿no? También quiere meter en la cárcel Pablo Iglesias en el Montero a Miguel Frontera por intentar colarse en la casa de Pablo Iglesias para sacar fotografías, cuando estaba a más de dos metros, en una piedra a más de dos metros de la fachada. Yo evidentemente, repito, no sé en qué estado de forma está Miguel Frontera, pero yo no puedo saltar más de un metro. O sea, yo no sé cómo pretende Pablo Iglesias que Miguel Frontera salte de una piedra a la fachada de Pablo Iglesias cuando hay de por medio más de dos metros. No se debe ser un saltador de pértiga, al menos Miguel Frontera, ¿no? Bueno, esto es la libertad de expresión, ¿no?, por la que pugnan, por la libertad de expresión que quiere Podemos, ¿no? Y esta es la misma libertad de expresión por la que pugnaba, ¿no?, en la antigua Unión Soviética. La antigua Unión Soviética que la gente no recuerda. O sea, puede leer, por cierto, que lo tengo aquí, este libro fantástico que es el que estoy leyendo ahora mismo, no sé si se está viendo correctamente en pantalla, ¿no? El fin del Homo Soviéticos, libro magistral que os lo recomiendo que leáis, que es el que estoy leyendo yo ahora mismo, ¿no? Y en este libro precisamente habla de esto, ¿no? Esa libertad de expresión por la que pugnaba, ¿no?, la Unión Soviética, pues era la libertad de expresión que uno podía tener en las cocinas de las casas. En las cocinas de las casas con los aparatos a todo trapo de volumen y con la música a todo trapo para que los infiltrados, los chivatos, ¿no?, del régimen, pues no dijeran de lo que tú estás hablando ni tampoco el KGB, pues, lo escuchara, ¿no? Esta es la libertad por la que pugnaban, ¿no?, en la Unión Soviética y es por la misma libertad, la libertad de decir lo que solamente quieren que digas, en este caso, el partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética y en este caso el gobierno socialcomunista de Pablo XVI de Monté.